Hola, bienvenidos a Motofusión. Os mostramos las fundas de Shad para los móviles, en concreto los modelos pensados para scooter. La diferencia que hay entre ellas principalmente es el tamaño de las fundas, ya que el soporte será el mismo para todas. Este soporte está pensado para ponerlo en el retrovisor de nuestro scooter. Lo que haremos es usar el retrovisor como tornillo para dejarlo fijo a nuestra moto. El sistema de fijación es muy seguro, ya que incorpora un pío de seguridad que nos dará la garantía de estar completamente seguros de que nuestro móvil no nos salga volando en una conducción normal. En cuanto a sus medidas y características, aquí tenemos una para casi todos los tamaños de móvil. Vamos desde las 5,5 pulgadas hasta casi las 7 pulgadas. También vemos que hay fundas para todo tipo, que incorporan visera para el sol y otras que le han añadido un bolsillo muy práctico. Son resistentes al agua y el protector transparente es táctil. Todas tienen una obertura para poder conectar el cable cargador a nuestro móvil. También llevan diferentes gruesos para poder ajustar mejor la pantalla de nuestro móvil al plástico transparente. Y además también nos trae una correa de seguridad, para poder ajustar las fundas a donde queramos de nuestra moto, para una mayor seguridad en la fijación. Como vemos, la gama de Shad es amplia y de calidad. Si tienes un scooter y buscas un soporte de móvil, puede que uno de estos sea el tuyo. Disponible en nuestras tiendas y ventas online.